¡Suscríbete al canal! Pero no sé qué pasa últimamente, las cosas no están saliendo bien, estamos más salados que apuesto que vamos de vacaciones a Venecia y nos atropella un carro. Voy a buscarlo al Pedro. ¡Pedro! 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 ¡Buenos días! ¡Increíble! ¡Sigues de presidente! Lila, buen día amor, ¿cómo estás? Hoy me he levantado con muchas ganas de hablar. ¡Ay, qué bueno, Pedro! Porque hoy día te toca ir a declarar a la fiscalía. ¡Amá! Entonces me quedo mudo. No, 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 Pedro. Tienes que ir a declarar a la fiscalía. Y anda con tus dos abogados, los figuretes. Tienes razón, Lila. Voy a colaborar con la justicia. Me voy a llenar con la fiscalía. Y voy y digo, no sé, no recuerdo, me abstengo a declarar. ¡Qué paja! Dime, Lila, ¿qué hay de desayuno? Antes de pedir el desayuno, Pedro, quiero preguntarte algo. Vi en las noticias que salieron unos whatsapps tuyos que hablaban de ordeñar. ¿Qué es eso? No, Lila. Yo hablaba que no están ordeñando bien a las vacas allá en Anguía. Y eso que la leche ha subido tanto que las vacas ahora las ordeñan por los cachos. No, Lila. No es nada malo lo de los whatsapps. Soy un hombre fiel. Tú sabes que jamás miento. Palabra de maestro. Mmm. Es que esto del coyote Rivera me ha puesto saltona, Pedro. Mira, voy a llamar al servicio doméstico para ver qué nos han preparado. ¡Servicio! ¡Servicio! Muy buenos días, señores. ¿Están listos para servirles el desayuno? Lila, ¿y a este gringo de dónde ha salido? No es que sea racista, pero esta gente no me da confianza. Seguro es de la capital. Eso de la capital me da mala espina, Lila. Eh, Pedro, ya no hay personal de servicio. Así que confórmate con esto. Así que ya todos nos están abandonando. ¿Les puedo ofrecer quizá un mate de coca, una avena con quinoa, un pan con aceituna o una tortilla de sardina? Perdón. ¿Qué dijo este blanquiñoso, Lila? Que nosotros vamos a tomar cuáquer con quinoa, mate de coca, pan con queso, aceitunas, tortilla de sardina. ¡Me lo sacas de aquí! ¿Qué cree que ustedes? ¿Que somos ustedes de su misma condición? Eh, Pedro, cálmate. Yo arreglo esto. Mire usted, doméstico, me trae jugo de naranja. En abilate, que es la mejor naranja. Solo tres naranjas y tres gotas por vaso, por favor. En cristal de bacará, cristal tallado, por favor. Luego queremos leche de almendras con cocoa de la India, pan campesino. Pero eso de los que sirven en las siete sotas. Prochuto, paté de hígado de pato y omelette de jamón inglés. Ah, me olvidaba. Una tetera de té jazmín. Vaya y cumpla, por favor, señor doméstico. Enseguida, señora, a la orden. Vaya a sus aposentos. Ah, odio a estos blanquiñosos. Los odio, Lila, los odio. Me intoxico. Después se preguntan por qué los discriminamos. ¿Sabes, Lila? Qué risa me da los que creen que nos van a sacar de palacio. Pero tengo que reconocer algo. Qué buen papel hacen los congresistas. Esos que dicen que nos odian y luego están a nuestro lado. Son nuestros pinky friends. Ah, sí, Pedro. Esos congresistas sí son unos niños. ¿Sabes por qué? No cierras el congreso y lo conviertes en un guaguaguasi. Ya que ese congreso está lleno de niños como miércoles. Lo que pasa es que tú los engrees mucho, los niños. Todo les das. Nada les niegas. No les niego nada. ¿Sabes qué, Lila? A los niños les encanta que les den propina para que coman sus dulces. Cómo les encanta su mesada. Y a todo esto, ¿dónde está la Jennifer? La Jennifer está trabajando, Pedro. Si no trabaja, ¿de qué vive? Si no trabaja, ¿quién la mantiene? Pobre chica, la Jennifer. Yo creo que la Jennifer sería una buena premier. ¿Viste cómo dejó callados a toditos en el congreso? Esa Jennifer es tremenda. Todo lo que no dijimos nosotros, lo dijo ella. Lo único que no me gustó es que no se acordaba de su amiga la Susy. Esa es la que trabaja aquí en Palacio. La que gana 15 mil soles mensuales. Qué raro que no se acuerde, ¿no? Ah, esa Jennifer tiene todas las nuestras. Pero estoy triste por la renuncia de Caníbal, el abue. Se va a extrañar todas las cojudeces que hablaba, el abue. Y pensar que él solo buscaba la unión. De los peruanos. Su sueño era que todos, todos los hermanos peruanos sean como Caín y Abel. Sí, pues. Y encima lo criticaron porque aconsejó que vayan a comer pescado si no les alcanzaba la plata para el pollo. Estos peruanos se quejan de todo. Ahora seguro se van a quejar, ¿no? De que lo que nosotros comemos en Palacio es con su plata. Qué ridículos. Si ustedes me eligieron, ¿ah? ¿Y de qué se quejan? El que puede, puede. Y el que no, pues que aplaudan. Ay, pobrecito. Renuncio del abue. Pedro, hablando de pescados, ¿qué te parece si preparemos una corvina a la menil con risotto? Algo simple, proletario, ¿no? Qué rico. Sí, Lila, buena idea. Ay, pero el pescado está caro, Pedro. Pero, Lila, ¿acaso tú lo pagas el pescado? Eso lo pagan los peruanos con sus impuestos. No seas chistosa. Tienes razón. Ay, que paguen los huevón. Oye, Pedro, pero tienes que estar tranquilo. Ahora los peruanos están más preocupados en el pleito de la Magali con la Gisela. ¿Qué pasó con Magali y Gisela? Te cuento, Pedro. La Magali le ha dicho ridícula a Gisela porque se compró una carterita de 250 dólares y la Magali tiene una de 800. Pero si supieran que yo tengo una cartera más cara, yo le di a ridículas a las 12. Ay, Lila, Lila, qué lindo es el poder. A ver, ¿tú crees que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando? No, Pedro. Si ellos se hubieran dado cuenta, ¿tien por seguro que ya no estuviéramos aquí en palacio? Por favor. Doméstico, doméstico, tráiganos, por favor. Tráiganos el champán francés para brindar, el champán de diario, por favor, el moe chandó o el don periñón, que lo tomamos como agüitre de tiempo, como emoliente. Enseguida, a la hora. Ay, usted, por favor. Ay, Pedro, ahorita llega tu champán heladito. Primera dama, su champán. Gracias, doméstico. Pedro, tu champán. Gracias, Lila. Salud por los pobres del Perú. Adiós a la muña. Salud por la gente humilde. No más pobres en un país de ricos. ¡Qué buen chiste! ¡Huevo! ¡Ches!